Después tuviste un episodio, me acuerdo, a comienzos de los 60, que fue tu famosa conferencia en Rauch, ¿no? Ah, sí. Fuiste a dar una charla a Rauch y no tuviste mejor idea que hablar de Rauch, digamos. Claro, me invitó la biblioteca pública de Rauch, de Coronel Rauch, que es una población bonaerense, y yo pensé, ¿qué le puedo hablar? Y voy a hablar del patronímico, del nombre, ¿quién fue el Coronel Rauch? Bueno, y están, fui allá y hablé del Coronel Rauch, que fue un verdadero genocida, ¿no? Contratado por el presidente Rivadavia. Está en el Archivo General de la Nación el decreto de Rivadavia que se contrata al Coronel Federico Rauch, y dice, para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Rivadavia no se toma el trabajo de por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bueno, porque 40 años después, esto es el año 1826, Iván Silla escribe una excursión de los indios ranqueles, donde dice que los ranqueles son indios pacíficos, trabajadores, y tiene un término que lo define todo, dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Bueno, está todo dicho. Gran libro ese. Bueno, entonces, y bueno, y hay que leer las partes de Rauch, que yo los leí, son increíbles. Muy escuetos, no se tomaba mucho trabajo el señor Coronel Prusiano. El primer comunicado dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Para ahorrar balas, que cristianos y occidentales, ¿no? Absolutamente. Segundo comunicado, ya, más filosófico. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo el señor Coronel. Sí, sí, tenía clara. Nosotros venimos al mundo para tener propiedades, y no sería muy aburrida la vida, ¿no es cierto? Absolutamente, tenerla y defenderla sobre todo. ¿Cómo? Defenderla sobre todo. Defenderla, además. Defenderla, claro. Y también, como comunicado, hablo de 1826, evidentemente era un visionario el señor Coronel. También muy escueto. Los ranqueles son anarquistas. Anarquistas. Y a vos. 1826, pero todavía no habían nacido los grandes teóricos del anarquismo. Pero el señor Coronel ya sabía que si eran anarquistas había que estar venados. Es increíble. Yo doy la conferencia y el salón estaba absolutamente lleno. Y entonces, ahí realmente cometí un gravísimo error. Porque dije, bueno, dado que aquí hay tanta gente, sería lindo, sería muy bueno que ustedes acá hoy mismo elijan una comisión que vaya a hablar con el intendente a pedirle que cambie el nombre de ese genocida que tienen ustedes, este, por el hermoso nombre de Arbolito. Y como digo siempre, para explicar lo que ocurrió, tengo que emplear un término del lunfardo. Cuando propuse eso, todos los presentes rajaron, no quedó nadie, salvo dos viejitos en primera fila, que sonrientes me miraron y me hicieron así. Claro. Pero sin sonido, por las dudas, no llegaron a producir eso. Bueno, llegué a Buenos Aires y quien estaba ahí era, estaba la dictadura que había volteado a Frondizi, año 63. Y este, bueno, apenas llegué ya me llevaron preso, porque quien era el ministro del interior, hay que tener mucha mala suerte, es como me saqué de la lotería de Navidad, pero al revés. ¿Quién era el ministro del interior? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo de aquel coronel. Hay que ser, uno que escribe una novela y no te lo creen. No, no, más bien. Bueno. ¿Y ahí te mandan a la cárcel? Y ahí me mandaron a la cárcel de mujeres. ¿Mujeres? Sí. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. ¿Cuándo empieza tu vinculación con el problema aborigen, con el tema de los indígenas? Muy tempranamente, ¿no? Ya cuando estabas en la Patagonia. Sí, sí, sí. Ahí, este, lo seguí desde muy joven a esta problemática y, este, vi con la injusticia como se los trataba en aquel tiempo. Estoy hablando del, del 58, cuando yo fui a Esquel. Claro. Este, ellos me invitaron a sus fiestas y vi toda la calidad humana de ellos. Y, es otra forma de vivir tan diferente, ¿no? Es decir, es el mero estar, ¿no? De ellos, como decía este sociólogo, pues no acuerdo su nombre, que definía a los pueblos originarios que solamente están, su vida es un mero estar. Mero estar. En cambio, los europeos, de origen europeo, quieren ser. Claro. Ser. Claro. Y, por eso, bueno, tratan así la naturaleza, quieren ser, 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 mientras que ellos permanecen nomás. Claro. El tiempo que permanecen en la vida, ¿no? Este, y, bueno, y después fui siempre leyendo, investigando sobre roca principalmente, ¿no? Sobre Rosas también, que hace lo mismo. Ha hecho lo suyo. Hace lo suyo, este, con la sociedad restauradora, apoyado por la sociedad restauradora, que eran estancieros. Claro. Que viene a ser el primer intento de origen de la sociedad rural, la sociedad restauradora. Sí, porque las nombres que participan. Son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Martínez de Osa, Alzaga, toda esa gente. Anchorena. Efectivamente. Perey de la Ola. Santa Coloma. Claro. Bueno, y todo eso, que es un capítulo tremendo de nuestra historia, ¿no? Y seguimos luchando por el tema del monumento, ¿no es cierto? Y el monumento, el monumento a rocas es una vergüenza. Y ahí, la estatua más grande de Buenos Aires, mirando a la casa de gobierno, lo vieron a él, con el caballo mirando. Enfilando para la casa de gobierno. Con diciendo, ojo que yo estoy acá. Y también los billetes de 100 pesos, ¿no? Y los billetes de 100 pesos. Pero además, ese monumento está hecho por un gobierno no democrático, porque fue el gobierno de la década infame. Sí, justo. Del denominado fraude patriótico, donde el vicepresidente era el hijo de Roca. Y el presidente de la comisión de homenaje era Manuel Carles. Manuel Carles, ¿qué te parece? De la liga patriótica. De la liga patriótica. Ultra derecho. Claro. Y estaba también este, el gran azucarero de Salta, ¿cómo se llama? Patrón Costas. Patrón Costas, en la comisión. Exactamente. Bueno, y él es el que hace hacer el hijo, sugiere el monumento al padre. Y fue inaugurado también en otro gobierno elegido por el fraude patriótico, que fue el gobierno de Castillo, en el año 41. Exactamente. Así que no tiene nada de democrático eso. No, no, no. Estamos luchando para que se quite ese monumento a Roca, y se ponga allí a quien realmente lo merece. Que es un monumento a la mujer de los pueblos originarios. En cuyo cuerpo se originó el criollo. Claro. Que fue el soldado de nuestra independencia. Te estaban juntando llaves. Y cómo sufrió. Están juntando llaves para que... Estamos juntando llaves, sí, con el escultor Andrés Arneri, que tomó esa iniciativa y está juntando llaves, ya tiene como dos millones de llaves. Y ha logrado que se cambie el nombre de la roca en muchos lugares de la Patagonia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y en otras ciudades también. Es un triunfo lo que estamos logrando. ¿Cuál fue tu primera noticia sobre las matanzas patagónicas? Sobre la matanza de los obreros patagónicos, el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en Santa Cruz, en Río Gallego, justamente, desde el año 20 hasta el año 24. Allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería. Y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Él nos hablaba siempre, cuando chicos, es decir, no podía superar ese problema de mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba también cómo las tropas traían por las calles de Río Gallego a los peones rurales, como decía mi padre, al asazo limpio los traían. Y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel, mis padres vivían a dos cuadras de la cárcel, y dice, todas las noches los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables, tremendo, se oían los gritos y las protestas de los obreros. Bueno, todo eso me quedó desde chico. Bueno, y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigaciones históricas, fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos, ¿no? Sí, estuve casi ocho años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos, salvo los peones fusilados, vivían todos. Los soldados nunca habían hablado porque las familias, cuando ellos se casaron, las mujeres y su esposa le decían, no hables nunca que fusilaste a obreros porque la gente te va a odiar. Claro. Y van a odiar a nuestros hijos también. Entonces, por eso el silencio. Pero se animaron, digamos. Pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo, soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado, enseguida me hacían pasar. Claro. Era como, bueno, tú ves, tengo muchas anécdotas, porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar, cuando recordaban eso. Sí. Uno me acuerdo que decía, ¿por qué Dios me puso en ese...? ¿Por qué tuve que yo fusilar? ¿Por qué me lo mandó Dios? Claro. Bueno, y se empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer. Y me miró a mí y dice, ¿y usted quién es? Bueno, yo le expliqué. Me dijo, ¿y a quién le interesa ese tema? ¿No ve cómo mi marido se pone muy mal? Haga el favor de irse de acá. Y me echó. Claro. Hasta también tengo esas anécdotas. Y también un debate sumamente interesante con Anaya, ¿no es cierto? Y el debate con el general Anaya, que había sido el segundo de Varela, que había sido el peor de los fusiladores, lo tuve, que después quedó reflejada en una polémica en el diario La Opinión. Sí, yo escribí, hice el ataque contra Anaya, él me contestó, yo le volví a contestar, fueron varias publicaciones. Era muy interesante la defensa que hacía él, ¿no? De cómo soplaba el viento, de estas cosas. Claro. Bueno, nos contás un poco cuál era el argumento de Anaya, ¿no? Sí, sí, que ellos, cuando veían los soldados, les llamaban la atención, tiraban tiros al aire y todo lo demás, porque el viento patagónico, que es tan fuerte, desviaba los tiros y por eso cayeron tantos obreros. Pero no era porque lo fusilaron. Bueno, están las tumbas masivas, que lo íbamos a hacer todo el trabajo de antropología, y justamente fue en los 40 días de Cámpora, que el rector de la Facultad de Filosofía me puso a su disposición todo el equipo de antropología para hacer todo eso. Bueno, pero cayó Cámpora, desgraciadamente, ya entró las Tiri. Una de sus primeras medidas fue prohibirme mi libro, El Severino y Giovanni, prohibido por el presidente de las Tiri, que cuando yo leí en el diario que me había prohibido las Tiri, me dije a mí mismo, hay que ser desgraciado, ser prohibido por las Tiri, ¿viste? Porque si te prohíbe, no sé, y digo, oye, no, pero bueno, vale la pena, pero las Tiri me prohibió el libro. El nombre de las mil corbatas.